Les contamos también que la policía capturó al asesino del cantante de cumbia, conocido como el Taita, Miguel de la Cruz Ayán, apodado como Azul, también es acusado de haber asesinado a una trabajadora sexual en febrero de este año. Ha pasado casi un mes desde el cruel asesinato del cantante de cumbia, Jaime Carmona, conocido en el ambiente musical como el Taita, y finalmente la policía dio con el paradero de su asesino. Miguel Alcides de la Cruz Ayán, o mejor conocido como Azul, es indicado por la policía como el autor de este crimen. Este personaje habría asumido las extorsiones en el Distrito de Independencia tras la captura en febrero de este año de alias El Jorobado. ¿Quién, junto con el chino Choms, son los autores de estos sicariatos? Esta persona ha sido ya detenida, ha estado interna en el penal de Trujillo, ha estado detenido por tenencia ilegal de armas, tiene seis denuncias por denuncias de tráfico del ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Efecto hidra, cuando le corta la cabeza a la serpiente, nacen otras cabezas, y para manifestar su violencia y que le tengan miedo, que no duden en matar. Pero no solo eso, la policía también se indica a Azul como el autor del asesinato de la trabajadora sexual conocida como Yasmín en febrero de este año. Ello, luego de haber integrado entre sus filas de su banda criminal a la europea, un transexual que el día del crimen habría centrado a la víctima. Precisamente, hace un par de semanas, tras su captura, esta persona explicó cómo fue el asesinato de la trabajadora sexual. Atenorizar a la población del lugar, principalmente las y los trabajadores sexuales, para conseguir cupos y seguir operando de manera ilícita y criminal. Alias Azul, permanecerá detenido en la sede de la Irincri, a la espera de ser procesado de acuerdo a ley. Se sabe que solo falta capturar a un integrante de su banda criminal, el cual ya estaría plenamente identificado.